chivo mijos que más bienvenidos a un nuevo vídeo oigan vamos a ver este vídeo que se ve que está muy interesante y tiene como título las respuestas más épicas si te ríes pierdes los niños son lo máximo los niños no tienen filtro ellos van diciendo lo que piensan lo que sienten sin importar que dirán a mí me encanta yo creo que no deberíamos perder la esencia de lo que son los niños pero crece uno y hay que ser prudente crece uno se convierte en un adulto y si la prudencia va a salir la susceptibilidad de la gente y así sucesivamente creo que sí es importante el juego de palabras de ser gentil pero también hasta qué punto hemos llegado a la hipocresía no entonces ahí es donde está el tema por eso digo los niños son lo máximo sin más les vamos a ir a ver este vídeo del canal de los ADN para que vayan y dejen su amor su like y su comentario al igual que lo hagan por acá ya saben no les cuesta nada apoyenme oigan si no me apoyan ustedes entonces quién recuerden dejar ese like y suscribirse al canal activa la campanita los espero en todas mis redes sociales alexa lópez con firma nos fuimos porque esto pinta buenísimo hola cómo te llamas bien quieres mandar algún saludo ahí para quién a tu mamá qué onda campeón cómo te llamas dani dani oye mira dani te vas a ganar un premio si te aventas un rap pinchido va dj huevo con ustedes raza ando con mi mamá eso ando con mi novia ando con mi hermano mi mamá anda de anda de tomando te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien padre va mi tío se murió mi tío se murió de que se murió de copa no ese no era chiste era chiste no chisme ¿cuál es tu mejor talento? cantar cantar ¿cuál te sabes? la de santa fe clan la de santa fe clan a ver échale fumando mota mi mamá se relaja en tema de humo más me relajo ¿qué es eso? van a sacar un personaje de aquí y el que le salga lo van a imitar igualito ah idéntico ¿quién le sale? ¿quién le sale? ay cabrón no eso como lo voy a imitar que le imite que le imite ah veremos qué sucede estoy un poco nervioso si cuentas un chiste te vas a ganar un premio eh ok mira si sabes cómo dejar a un baboso con la duda ¿cómo? ¿cómo te llamas? venado oye venado ¿tienes novia? no ¿por qué no tienes novia? porque te avanzó ¿qué es lo más caro que han comprado en toda su vida? una blusa ajala ¿cuánto te costó? como 300 no ¿tú? ay pues yo una chamarra aria ¿cuánto te costó? 1200 ¿se lo compraron ustedes o los compró su papá? eh no con lo de la beca ¿tú? con la beca también ¡Viva México! ¿cuál es tu mejor talento? es un perro que se llama Cacho le hace así ajala a ver otra vez ¿cómo le hace? si como perro atropellado ajajajajajajajajajajaja ¿qué vas a hacer con tu premio? pues me voy a comprar unos chitos unos chitos los trajiste y las ajajajajajajajajajajaja a ver un último sonidillo ajajajaja ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja qué es lo más caro en lo que ha gastado en toda su vida no pues las mujeres las mujeres valió la pena ha valido cada maldito seguro no vas a demostrar de talento saltar saltar a ver te vas a ganar un premio 50 es un chiste bien chido va ánimo a ver échale ese tema de la niña saltando ese talento no me lo esperaba o sea no se me hubiera ocurrido que ya hubiera respondido es tan bonita mi talento de saltar te vas a ganar un premio si nos enseñas tu mejor talento va cuál es tu mejor talento bailar bailar ahora el igual sabes bailar la que sea la que sea ver baila la vez tú échale ella nos va a cantar una canción les vamos a dar un premio si nos muestran su mejor talento cuál es su mejor talento o sea espérenme porque la niña canta re bien o sea la letra de pronto y no tanto pero díganme que adultos se atrevería a cantar una canción así con esa con esa frescura con la confianza de a tengan no me sé mucho el idioma el inglés lo que sea pero la cantan con confianza ver qué adulto haría lo mismo una llave vamos en esta esquina charán dos de tres caídas sin límite de tiempo que van a hacer con su premio no creas que termina wey no creas que termina todo esto apenas comienza cuál es tu mejor talento se mueve el dedo al dedo a mirar de acá para la cámara se le trabó a novia este también de este a la baraja la cita aquí está su premio será voló a ver la última movida de dedo ya se lo va a lesionar oye miguel tiene su novia no porque no porque no estoy guapo que la canción que te dice no que me dice no es que estamos te quiero como amigo qué les dices tú les digo no no me aprovecharon cuál es tu mejor talento porque los niños tienen ese autoestima así de que me dicen no sé qué que estoy pan son siete que me den y tomate que estoy feo ay no que pecado que ayudarle a los niños no tener un buen autoestima no pero ahí lo pusieron en su frien son que mal no 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 a ver cuál es la rima que Oigan, ¿ustedes qué harían para conquistar a una niña? Dedicarle a un gol Échale, échale Eso, eso Mira, Jimena, vas a sacar un personaje de aquí Y el que te salga lo vas a imitar igualito, ¿va? Ok, ok, le salió la Rosalía, razona Vamos a ver cómo le sale la imitación Chica, ¿qué dices? ¡Saoco, papi, saoco! Si cuentas un chiste, te ganas un premio, ¿va? Una vez, Pepito estaba en el baño Y de ahí fue y le dijo a Pepito Seis horas y media después Pues vamos a jugar, Pepito Y fue a jugar, jugaron a básquetbol Y de ahí se contaron a su mamá Y de ahí su mamá le dijo, le dijo, le dijo ¡Mami, me compras un chiste, mami! Tres días después Fue a comprar, pues, y fui Y ahora Una eternidad más tarde Y ahora Yo creo que el niño El niño no se sabe ningún chiste Está cantinfliando, está ahí como engañando al chico Yo creo, pero en la vida real Se está inventando una historia Tan bonito, tan recursivo Compré y ahora regresé Y ahora dijo mi mamá ¡Córtale, córtale! ¡Ey, raza! A todas las personas que nos estén siguiendo en nuestra cuenta de Spotify Recuerden que les tenemos una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Vótense bien y bye Oh, está muy chévere Oigan, me quedé con las ganas de escuchar el chiste El final del chiste no lo escuché Me quedé con las ganas de ver qué había pasado A ver de todo el video ¿Cuáles fueron mis momentos favoritos? Me gustó el del talento de la niña Que le preguntan cuál es su talento Y ella ha saltado O sea, a mí me dicen que nunca se me hubiera ocurrido Cuál es su talento, saltada Muy recursiva, muy bonita Ella está Súper feliz saltando, me encanta ¿Qué otro? Ay, el del niño con la historia larga También estuvo bien Me gustan los niños Los niños no tienen filtro O sea, ellos te van diciendo lo que ellos piensan Y lo que sienten, lo que quieren Y ya, sin tanto problema Bien La verdad es que sí, estuvo muy divertido Me gustó mucho Es la primera vez que reacciono a este canal Pero se ve que tienen tremendos videos Wow Muy, muy interesantes Muy chistosos, muy chéveres Me gusta, me gusta Así que obviamente seguiré por acá Muy pendiente de ellos Espero que ustedes se hayan divertido Al igual que yo Déjenme en los comentarios Cuál fue su parte favorita Qué fue lo que más les gustó Les divirtió de este video Y recuerden también Dejar ese amor y ese apoyo por acá Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Alexa López Col Sin más Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Háganle pues Chao, mijos Nos fuimos Yo creo que la campanita No más Gracias.